Miguelín Estrada, en los chimales, por favor, maestro En la once, Javier Dolores Enamorado, estoy de ti, mi amor Enamorado, solo de ti, ya no puedo Lucera Chávez, viví sin ti, mi amor Porque te quiero, enamorado Enamorado, estoy de ti Enamorado Mi corazón Por eso llora y sufre Mi corazón Llora y sufre Por tu amor Melba con cariño Enamorado Estoy de ti, mi amor Enamorado Enamorado Estoy de ti Diceo Diceo Sí, 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 sí Oiga Enamorado 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 Oiga 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 ¡Bienvenido, Yuselino! Ahora toda se la está llevando. Ahora toca el tequilo Mendoza, por favor, arriba. Ahora se lo lleva el líquido. ¡Escucha, señor! ¡Luce de los mares! ¡Lucerito menor! 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 ¡El amor, el amor! ¡Este lunes catorce de febrero! ¡El día del amor y la amistad! ¡Fiesta gratis! ¡Celebrando el feliz aniversario del grupo más completo del folclor! ¡La Super Buena Onda! Sí, este lunes catorce Desde el mediodía En la peña folclórica Guamantanga Fuerte siete, Mercado Guamantanga Puente Piedra Más de tres horas en concierto Cantándole al amor El cantante más completo Javier, Javier Dolores Tú tienes la culpa Y yo también soy culpable Y junto a él también estarán Sonia Ponte de Quilohamba Dime qué, qué ensayo para ti Simba y los invasibles Ángeles de Carugaya Triguenito bonito Dios vos está chinadito O Danís Espinosa La voz del sentimiento Aníbal Bardales Mónica Huilca Ginita Sayuri Habrán regalos, sorpresas Para todos los enamorados Este lunes catorce La fiesta al amor es en el Guamantanga Puerta siete, Mercado Guamantanga Puente Piedra Y totalmente Gratis, gratis, gratis Desde el mediodía Garantiza Dolores Producciones